Para empezar, pues bueno, estamos muy contentos de que nos hizo la invitación de la amiga Floyd para contar en mi historia de la academia pues nosotros le dijimos que sí, con mucho gusto pero ahorita que escuchamos que ya viene un salón nuevo de música, un salón de teatro pues eso nos da todavía mucho más gusto porque pues hay que conservar eso en nuestra producción, en nuestra cultura, en nuestras raíces y eso viene a marcar todo lo que es la danza, la música y el teatro, que es a lo que nosotros estamos dedicados y bueno, también con mucho gusto, claro que sí estamos dispuestos a venir aquí a hacer teatro nacional para toda la gente, preciosa el progreso y más si tenemos y contamos con el apoyo de todas las personas Gracias, Aiko Así es, Osho, claro, así el aplauso para ustedes Bueno, pues saben, si ven que venimos así como un poco asoleados no nos fuimos al malecón Me deseó venir a progreso y nos aprovecha y ya traje salva a vino, son por partidos Pero ahora estamos, tenemos la fortuna de que la comedia yucateca hay que seguirla exportando Dios gracias de que estuvimos en México haciendo unas presentaciones en fábrica de rizas y tenemos los ayunos que nos hagan en algunos municipios de Yucatán se logra ver tenemos un programa de televisión que exportamos al extranjero se transmite en Campeche entonces tenemos un programa de televisión en Campeche que llevamos un poquito de 3 años se frenó el proyecto pero nuevamente se retomó y estamos haciendo las grabaciones ahorita de la nueva temporada pero han sido dos días donde hemos grabado 15 programas en todos los días imagínense por hora una hora por 15 pero en ocasiones estamos en una hacienda aquí por Chil que se llama San José Chacán pero la verdad llevamos más de 10 horas grabando desde las 8 de la mañana